Fuerte movilización de equipos de rescate y evacuación de oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado provocó esta mañana una amenaza de bomba. El hecho se registró a las 9.15 horas aproximadamente en el inmueble ubicado en el cruce del Boulevard Rosales y Calle Hidalgo, en el centro de Hermosillo. En el lugar operan agencias del Ministerio Público del Fuero Común, cuyos empleados tuvieron que desalojar el inmueble ante la notificación de la existencia de un artefacto explosivo en el lugar. Al sitio acudieron personas de la Unidad Municipal de Protección Civil, agentes de la Policía Municipal y elementos del Ejército Mexicano. Los soldados delimitaron el área mientras se realizaban las labores de búsqueda de la bomba. Tras la exhaustiva inspección, personal de Protección Civil informaron que se trató de una falsa alarma.